No sabes ni lo triste que me siento Llama a ti que me digan que el número está incorrecto Yo te escribo pero no te llegan textos Por lo menos sé que me hace feliz el intento De todas las fotos que tú subes yo me siento triste Porque sé que en ella yo no estuve Busco mis soluciones por youtuber Pero soy un hombre y me mantuve Discutiendo con la soledad Me llaman todos los días preguntándome si tú te me vas Anoche me senté con el espejo y el orgullo acompañó la soledad Y ambos ya están llenos de maldad Te lo juro que yo pienso mil veces para escribirte Pero me arrepiento porque los otros ya los leíste Te deseo lo mejor aunque te fuiste Mira todo el daño que me hiciste Culpa la soledad que me hizo tanto mal Ya no te tengo tú te fuiste esto me va a matar Tengo que superar, superar Todo el daño que tú hiciste esto me va a matar Tengo que superar, superar Todo el daño que tú hiciste esto no va a acabar Tú no sabes lo difícil que llamarte Que tú no me contestes como antes Me acuerdo cuando me pedías que te cante Tu canción es favorita antes de acostarte Ahora de la película soy el malo No, siempre te reclaro Mírame a los ojos cuando te hablo Ya no te conozco, mucho has cambiado Yo no entiendo la manera en que me cierra No sabes hablar las cosas y te me alejas Tus amigas preguntaron si me dejas Culpa la soledad que me hizo tanto mal Ya no te tengo tú te fuiste esto me va a matar Tengo que superar, superar Tengo que superar, superar Todo el daño que tú hiciste esto no va a matar Pa' la soledad que me hizo tanto mal Ya no te tengo tú te fuiste esto me va a matar Tengo que superar, superar Todo el daño que tú hiciste esto no va a matar Pa' la soledad que me hizo tanto mal Ya no te tengo tú te fuiste esto me va a matar No te tengo yo No tecueí esto me va a matar rą Gracias por ver el video